Si a ti de repente te dicen que te van a bajar el precio del pan un 75%, tú puedes plantearte que es una auténtica maravilla. Pero si el precio del pan estuviera en 100 euros y te lo bajaran un 75%, el precio del pan estaría en 25 euros. Hablabas antes de esa limitación en los precios y justo la semana pasada se habló de la excepción ibérica, que pedían para España y para Portugal y cómo a la Comisión Europea le ha costado incluso aceptar el pensárselo. O sea, que todavía esto no está resuelto y probablemente se resuelva este fin de semana o por lo menos comiencen las conversaciones. Sí, bueno, para hacer algo que es un poquito, que no es mucho, que no es gran cosa, pero que va a parecer mucho. Claro, si a ti te ponen de repente el precio de un producto por las nubes y tú lo bajas un 15%, pues parece que le has pegado un buen pellizco, pero un 15% a lo mejor no es nada si el precio ha subido un 120%. Si a ti de repente te dicen que te van a bajar el precio del pan un 75%, tú puedes plantearte que es una auténtica maravilla. Pero si el precio del pan estuviera en 100 euros y te lo bajaran un 75%, el precio del pan estaría en 25 euros. Tú comprarías una barra de pan por 25 euros. Tú dirías, eso es muy caro. Y yo, si fuera un gobierno que te quiere tomar el pelo, te diría, oye, que tenemos que bajar un 75%. Esto es un esfuerzo brutal para el sector. Pues con el tema de la electricidad va a pasar algo muy parecido. Van a plantearnos que esto es un esfuerzo para las eléctricas al que las van a someter. A la ministra Rivera le gusta mucho hablar de la palabra esfuerzo por parte de los grandes empresarios que se forran a nuestra costa. Y el esfuerzo va a ser seguir forrándose y no se les va a tocar demasiado la cuenta de resultados. Yo creo que esto va a ser una pantomima, insisto. Y además a mí me llamó mucho la atención ayer la ministra Calviño diciéndole a la ministra Belarra que se metiera en sus asuntos cuando ella dijo que ojalá el precio del gas fuera de 30 euros el megavatio hora. Bueno, ¿quién es la señora Calviño para decirle a la señora Belarra que se meta en sus asuntos? Que resulta que la señora Calviño no tiene competencias en política energética. Tampoco las tiene Belarra. Pero ninguna de las dos se tendría que meter en esos asuntos, ¿no? Pues resulta que tenemos un gobierno de coalición donde en teoría se tendrían que acordar con cierto nivel de consenso las cosas. Pero no, al final se pondrá la medida que le gusta a Rivera la medida que el presidente Sánchez que evidentemente en condivencia con Calviño han acordado poner en marcha y yo creo que las eléctricas no nos van a dar precios baratos. Y en todo caso buena parte de lo que baje va a seguir viniendo de los impuestos. Eso también es robarnos a los ciudadanos. Un robo legal pero es una manera de reírse de nosotros y sobre todo se van a reír con el discurso político que va a venir detrás de lo que van a probar en breve. Porque van a usar mucha palabrería en la que van a hablar de lo duro que ha sido esto, lo mucho que se van a esforzar las empresas, lo mucho que van a beneficiar a los consumidores y vamos a seguir pagando un facturón de tres pares de narices el mes que viene. O sea, ¿no tienes tú mucha esperanza, ¿no? En que bajen los precios de la luz próximamente. No, 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 no. Tengo esperanza en que bajen los precios de la luz. Pero, ¿quieres pagar el pan a 25 euros? Claro. Lo que significa es que bajará la luz algo pero seguirá siendo muy, muy cara. Seguirá siendo más cara de lo que debería ser ahora mismo. O sea, que lo que ha subido en comparación es muchísimo. Claro, por eso yo el año pasado, en marzo, si soy un usuario medio, pagaba 71 euros por la factura eléctrica. Este mes, pues, puedo estar pagando casi 100 euros más, más del doble. Si ahora de repente me dicen, oye, tranquilo que vas a pagar 110 euros solo, pues ese solo sobra. Vas a seguir pagando la burrada de 110 euros por un recibo que el año pasado, que ya era caro, estaba en 71. Por tanto, no me vendas la moto de que se ha hecho un grandísimo esfuerzo y no me vendas la historia de que aquí la invasión rusa de Ucrania ha provocado una enorme carestía en los precios porque eso es una tomadura de pelo. El gas influye solo en el 20 y pico por ciento de la producción eléctrica en España. El gas es lo que está caro, pero ni las hidroeléctricas queman gas, ni las eólicas, ni las solares, ni las lucreales. La mayoría de nuestra producción es barata, lo que ocurre es que se paga el precio de la más cara porque tenemos una subasta eléctrica que es una estafa.